Música Manuel Castrejo Morales, presidente municipal de Sinacantepec, reconoció el trabajo coordinado, producto de la escucha atenta a las necesidades sociales y el apoyo ciudadano. Estas obras, como lo hemos dicho siempre, son gracias a ustedes, gracias a la participación, al respaldo, al apoyo que todas y todos ustedes como equipo, como vecinos, nos dan. Fue en el Camino Viejo a San Francisco, perteneciente al municipio de Sinacantepec, donde pudo dar por concluida una esperada obra, la instalación del drenaje. Aunado a ello, los trabajos seguirán. Ya se resolvió, repito, lo del foco de infección, que es precisamente, esta obra puede prevenir y seguramente va a prevenir enfermedades a los vecinos que viven aquí, pues ahora hay que resolver un tema de peligro, que puede ser la inundación. En efecto, esta obra, como reafirmaron los vecinos, permitirá mejorar sus condiciones de salud. Sí, porque era un drenaje de asilo abierto, bueno, más bien agua de drenaje. Y este, olía muy feo y, o sea, era muy necesaria, teníamos años pidiéndolo y ya, gracias a Dios, ya nos lo hicieron. Es así que la nivelación del camino sea una solución contundente para acabar con el encharcamiento de agua de lluvia, obra que es esperada con ansia por la ciudadanía. En tiempo de lluvia se viene mucha agua y pues aquí se inunda un poco, y es lo que queremos que nos resuelvan eso. Con imágenes de Rafael Fuente Parate, Vio Urbana Noticias, Laura Saldaña.